Hola chicas, gracias para visitarme a mi poteaños. Vamos a hacer un mix. Este mix que está... Este mix que hice para Valentine's Day que he estado regalando a mis amiguitas y me pidieron que hiciera el video. Este es el mix. No pueden ver. Ok, esta es toda la decoración que usé. Vamos a empezar. Dale Laila, tú lo vas a hacer. Bueno chicas, bienvenidas. Aquí las saludo apenas porque en el otro video la introducción la tuvo mi niña y les explicaba que estoy haciendo el mix del día de amor y de amistad porque me lo han pedido que haga el video y aquí está. Como pueden ver, usé mucha decoración muy brillosa. Usé balines color rosa. Traté de usar todo color rosa, los balines, corazones, ala de ángel, un poquito de glitter rosa. Yo quería que se resaltaran más la mini colita de sirena que tengo con la ala de ángel. Puse muy poquito glitter y puse crispy, pero quería que más resaltara la mini colita de sirena. Esa es como irridicente, está muy muy bonita. Una colita de sirena mini también es opaca, pero la verdad que el resultado quedó muy muy bonito. Y estaré haciendo un set para el día del amor y la amistad con esta mezcla y un poco de gota de arte en color rosa que ya estaré platicándoles en el otro video cómo es lo que tengo en mente. No encontraba modelo, así que me retiré mis uñas para hacer la técnica que les he mostrado en otros videos donde yo misma me retiro mis uñas. Y como también me han pedido que les muestre cómo hago, entonces en ese video les voy a explicar qué es lo que estaré haciendo en estos días para subir próximamente, utilizando esta mezclita, que la verdad en lo personal se me hace muy muy bonita. Disculpen, ahí un poco fuera de cámara, pero estaba haciendo circo maroma y teatro yo sola aquí, a veces me acomodo mejor, pero ahora no pude acomodarme, no sé por qué. Pero me salí de enfoque, discúlpenme mis chicas hermosas, sé que les debo el video del drill que les prometí que me llegó, también lo estaré subiendo próximamente para mostrárselos, pero veo que muchas chicas los tienen y pues la verdad sí lo voy a subir. Así que muchas gracias por estar aquí, saludos y bendiciones, cuídenseme mucho, adiós.